...como para poder contestarte, me imagino que les nace decirlo, pero no sé, no sabría decir, cuando se fue Marcelo yo ya no estaba, había ocho presidentes, por lo tanto se me ocurre a mí que ese otro presidente tendrá que decir si quedó algo o no, mientras yo estuve en Pinturán, todo lo que se trabajó estaba allá adentro. Bueno, hoy se dieron a conocer cifras del explosivo crecimiento de Twitter en los últimos meses y cómo se está transformando en una seria competencia para Facebook, la hasta ahora red social más popular. En 24Horas.cl tenemos un completo informe sobre el tema y de esto nos cuenta Rodrigo Díaz, buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Tanto ha sido el crecimiento de Twitter que incluso acaban de estrenar su primer spot en televisión. Veámoslo. Este comercial fue exhibido durante una carrera de la fórmula NASCAR en Estados Unidos, un evento de gran sintonía y protagonizado por uno de los pilotos más populares. Sin duda la producción no fue barata para nada, pero esto poco importa en estos días para Twitter, ya que según un estudio la red social duplicó su cantidad de usuarios en un año solo en Estados Unidos. Lo más interesante es el aumento de jóvenes que tuitean, siendo que antes la única red social que crecía con fuerza era Facebook, que ha producido este cambio lo que estábamos viendo recién en pantalla. Los teléfonos son una plataforma mucho más amigable para usar redes sociales. Twitter es mucho más amigable que Facebook en los smartphones y eso también le ha traído grandes pérdidas a Facebook. Eso es lo que lo ha hecho caer en la bolsa, ya que los avisos comerciales es muy difícil que un usuario los cliquee, los pinche en un teléfono móvil. La acción de Facebook lleva semanas desvalorizándose y eso ha reforzado los planes de esta red social de sacar su propio teléfono donde vendría solucionado este problema. Sin duda un fenómeno muy interesante son las nuevas herramientas de la comunicación, las nuevas formas en que nos relacionamos entre todos. Y de esto tenemos varios reportajes en 24horas.cl que los invitamos a revisar. Y también un aviso a Andrea, veíamos recién un extracto de las declaraciones de Harold Maynichols en 24horas.cl. En unos segundos nada más vamos a tener las declaraciones completas del expresidente de la ANFP. Perfecto, muchísimas gracias.